Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper 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 bien Muy felices y muy contentos Acabo de grabar ahora mismo los 5 outfits que ahora a continuación vais a ver Por eso llevo, bueno me he dejado el último outfit para que también me hacía gracia Digo así, pues con los pendientes estos que son tan bonitos El vídeo de hoy va sobre 5 outfits que os voy a enseñar ahora mismo Para el día a día, súper básicos, súper casual No hay tacón, no hay mucho avalorio Bueno, este look sí porque estos pendientes a mí me gustan para diario Comidades de alguna manera en concreto Son looks pensados mucho para nuestro día a día Para ir al trabajo, para asistir a reuniones Para ir a comer, para ir a la universidad Para ir a no hacer nada, para ir al súper, para ir a hacer la compra Para ir a regalar plantas, para ir a pasear Para el día a día Estos 5 outfits es que todos, todos, todos tienen en común Una camisa denim Y entonces he pensado, pues mira, ¿sabes qué? Como me encanta hacer estos tipos de vídeos así, más dinámicos Que no sea solo siempre aquí yo hablando y dando a la tabarra Así que nada no me enrollo más Y empezamos con los looks ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.